Hola amigos pues en este video les voy a hablar del periodo de asentamiento de los motores en este caso pues vamos a hablar sobre las recomendaciones que nos dan los fabricantes y cuidados que debemos de tener en los primeros kilómetros de nuestra motocicleta nueva pues bueno pasamos a ver a que se refieren con el periodo de asentamiento pues si el periodo de asentamiento es el momento en el que todas las partes móviles de nuestro motor por ejemplo aquí donde van sentados los árboles de levas pues empiezan a trabajar y empiezan a desgastarse y pues es cuando todos los metales empiezan a acomodar por eso no es muy recomendable que empecemos a manejar la motocicleta muy rápido, muy fuerte y acelerar bastante el motor para no llegar a dañar nuestro motor ya sea de la transmisión, cilindros, pistones o cualquier otra parte móvil de nuestro motor y como empiezan a trabajar esas partes pues empiezan a soltar muchas rebabas del mismo desgaste que sufren por eso los cambios de aceite cuando las motocicletas son nuevas se hacen más frecuentemente si vemos la ficha vamos a apreciar que por ejemplo el primer cambio es a los 500 kilómetros luego a los 1000 y conforme van pasando los kilómetros pues los cambios de aceite son más largos una de las recomendaciones es pues no tener la moto prendida mucho tiempo así parada para que no se sobrecaliente tanto ya que en este periodo los motores se calientan mucho más de hecho por eso muchos cuando tienen sus motos nuevas sienten que el motor se calienta bastante y conforme va pasando el tiempo pues se disminuye bastante ese calor a eso se debe que cuando son nuevas se calientan bastante de hecho hasta huelen así diferente cuando apenas empieza a quemar la pintura y el demás material otro consejo son las pendientes no subir pendientes con mucha inclinación ya que esto pues cuando va subiendo la motocicleta se requiere de más aceleración y se forza bastante el motor es algo que no se recomienda mucho si beben en lugares que tengan muchas pendientes pues no es recomendable en los primeros 3000 kilómetros forzar así la motocicleta o muchas veces que compramos motocicletas doble propósito pues no someterlas a ese tipo de pendientes otra cosa pues también es subir un pasajero atrás porque es un peso extra a la motocicleta y pues para arrancar y todo eso es más fuerza la que necesitamos para poderla mover pues también en los primeros kilómetros no es tan recomendable ir con mucho peso en la moto la siguiente recomendación es pues no revolucionar tanto nuestro motor ya que en este periodo no lo debemos acelerar tanto por ejemplo esta motocicleta a lo mejor en su periodo de asentamiento algunos 5000, 100000 kilómetros hacer el cambio de velocidad o no acelerarla mucho cuando está así parada pero también otra cosa que veo que hacen muchas personas con las motocicletas así nuevas es que para no acelerarla tanto le meten los cambios muy pronto y eso también le hace mucho daño porque el motor se forza ya que llevan los cambios muy altos y empiezan a tironear bastante el motor eso me pasó con un amigo que por no querer acelerar la llevaba demasiado forzada porque le metía los cambios muy pronto y eso también las afecta bastante también como siguiente recomendación puede ser no llevar una velocidad a punta muy alta a la motocicleta por ejemplo en motos 150, 200 se recomienda no sobrepasar los 70, 80 kilómetros por hora la velocidad final también es algo que debemos de considerar tanto no revolucionarla demasiado ni llevarla a una velocidad muy alta si amigos conforme el motor tenga un mayor asentamiento o sea más va aumentando la capacidad de la potencia de nuestro motor es por ello que no se recomienda forzar durante los primeros kilómetros la máxima potencia porque además de que simplemente no se alcanzará una velocidad máxima esperada por eso normalmente pues corren un poco menos de lo que marca por ejemplo en la ficha TEC y pues lo más importante es que reduciremos bastante la vida de nuestro motor y pues no tiene caso que cambiemos piezas antes de tiempo pues yo sé que es mucha la desesperación que tenemos con nuestras motos nada más de quererlas correr a tope o salir a carretera en ellas pues es mejor esperarnos yo de hecho yo pues cuando tenía mi DM pues los primeros kilómetros pues hice el tope speed porque en realidad necesitaba el video porque si me esperaba pues iba a tardar mejor un mes o dos para subirlo y en ese tiempo pues lo que queríamos era ya enseñar una velocidad máxima a esa motocicleta tampoco es que suba muchísimo la velocidad a punta cuando está sentado el motor aproximadamente son entre 10 a 15 kilómetros por hora y pues ahí realmente lo importante es no llegar a dañarlo y si pues en algún momento llegamos a acelerar nuestra motocicleta pues más antes del kilometraje recomendado pues tampoco quiere decir que se vaya a dañar en ese momento lo único que hacemos es reducir la vida pues de nuestro motor de las partes móviles porque aquí la clave es que con el tiempo pues se empieza a generar un pulido y las asperezas que tienen que son las que hacen también que se caliente más eso al pasar el tiempo el motor funciona mejor y pues ya está acomodado es como cuando tenemos nuestros tenis nuevos que ni siquiera los sentimos cómodos hasta al pasar el tiempo que se empiezan a moldar a nuestros pies es cuando realmente los sentimos que podemos de hecho hasta correr mejor con ellos y caminar ese es el momento en el que los sentimos cómodos pues hasta aquí este video espero que les haya servido amigos cualquier duda que tengan no duden en preguntarme ya sea aquí por youtube, instagram o facebook ya saben que siempre les contesto a la brevedad posible pregúntenme cualquier duda que tengan para que se la responda yo o alguno de ustedes que tenga conocimiento del tema y se pueden ayudar también entre los comentarios eso es lo que buscamos en este canal ayudarnos entre todos aquí damos por terminar este video y nos vemos en un próximo video amigos hasta luego y nos vemos en un próximo video